La Escritura está diciendo que no tengas miedo, que tengas fe, que tengas necesidad, que está con nosotros y que siempre nos va a cuidar y proteger. Que viva el Santo Cristo milagroso. Viva. Que viva el Santo Cristo milagroso. Viva. Viva el Santo Cristo milagroso. Viva. Un aplauso para nuestro Santo Cristo. Hermanos todos, ¡bueno noche! Esperábamos que estuvieran en casa, pero bienvenidos. El Santo Cristo milagroso sigue haciendo milagros. Hemos tenido que organizar desde hace días esta ceremonia, porque somos conscientes que el amor a Dios no se puede detener. Estamos en cuarentena y hay que seguir laborando, pero el amor a Dios no se detiene. El amor a Dios no tiene cuarentena. El amor a Dios no puede hacer esfuerzos, sacrificios. Han pasado ya varias semanas desde que Sanuato ya no ha seguido su vida ordinaria. Y extrañamos ver a los niños en las calles, extrañamos ver a los jóvenes en las canchas, los extrañamos a ustedes aquí en el santuario. Extrañamos sus rostros, extrañamos sus palabras, extrañamos su presencia. Y es por eso que esta noche hemos querido decirles a todos que el Santo Cristo nos ama, que el Santo Cristo nos bendice. Y con quien lo afirma el Papa Francisco, esta pandemia provocada por los niños es riesgosa y es peligrosa. Pero hay otro tipo de virus y hay otro tipo de pandemias que son más agresivos. En el mundo entero existen virus de la corona que ha matado a miles de personas. Y existen virus del asesinato que ha matado a miles de personas. Queridos carantenses, si nuestra fe está puesta en el Santo Cristo milagroso que ahora sube a las alturas para verlos y ver sus casas y sus talleres y sus negocios y sus terrenos, es porque les dice los amo. Y si Jesucristo ha sido explotado a lo alto, es porque quiere que levantemos nuestra mirada a ellos. Y si Jesucristo, los samartenses, yo les invito a que esa actitud que están teniendo ahorita de mirar hacia arriba, nunca se les acabe. No nos queremos mirar como las gallinas al piso. Las gallinas ven al piso. Y si Jesucristo, sigamos levantando nuestra mirada como las águilas hacia arriba. Y démonos cuenta que el panuato con la compañía y la bendición de Santo Cristo milagroso, seguirá siendo un gran pueblo, una gran comunidad, una gran familia. Queridos hermanos, sigamos levantando esta imagen bendita. Y que ella toque el corazón de cada uno de nosotros, sacerdotes, raicos, religiosas. Que sigamos trabajando por quitar de nuestra vida todos aquellos vivos que nos hacen daño, que nos distancian, que nos manejan. Vamos, hermanos, a dar cuatro bendiciones. Una en este sitio, otra detrás de la cúpula, una tercera acá volteando hacia la secundaria, y una cuarta mirando hacia la plaza. Ustedes se van a dar cuenta de las cuatro bendiciones cuando las campanadas se estén reciclando al cien por ciento. Les invito en cada bendición, que eleven a Dios su súplica y preséntenle las necesidades más grandes que ahorita tenemos, y que estas bendiciones alcancen a todos los pueblos donde vienen los pueblos, de México, de extranjeros, que no nos bendiga a todos. ¡Viva! ¡Es Santo Cristo un granoso! ¡Viva! ¡Viva el Santo Cristo un granoso! ¡Viva! ¡Viva el Santo Cristo un granoso! ¡Viva! 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 La gente no se quedó en esa plaza, la gente quiso salir a recibir la bendición, no se quedaron en sus atropeas, todavía no se quedó cerca del santo Cristo, en estos momentos se dirige al otro extremo del santuario para dar la siguiente bendición, esto es mágico que se quedará en este pueblo, este pueblo de Tamiato. Santo Cristo milagroso, mi Jesús clavado en cruz, tu amparo en la esperanza, que a mí me tuvo luz, este pueblo junto al compromiso y elección, hazlo con tu llegada, gran lucha y bendición. Gracias Santo Cristo milagroso. Gracias por esta primera bendición que acabamos de repetir. Gracias. 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 Queridos hermanos. que nos traen estas cuatro bendiciones con los cuatro puntos cardinales. Antes de recortar la imagen bendita a su lito de amor y recibir la última bendición desde el altar donde interpretaremos dos melodías alabando y glorificando a Santo Cristo. Gracias. Esto lo haremos en el altar de amor y glorificado por la noche. Esto lo haremos desde el interior del templo. Ustedes pueden escucharlo desde este lugar ya que a través de estas dos filas interpretaremos esta alabanza. Pero antes de despedir la imagen quiero disfrutar y ofrecer a Santo Cristo Miraboso nuevos pilotos pilotos técnicos que se han contratado para esta noche. Será muy sencillo pero muy digno para nuestra imagen. Gracias. 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 Así como terminan estas cuatro bendiciones vamos a cortar esta transmisión para prepararnos para el siguiente momento donde el santo cristo milagroso nuevamente será puesto en su lugar de honor. Se regresará a su nicho. En unos minutos nos seguimos viendo por aquí amigas y amigos. Gracias. Gracias.